Hola amigos del apostadero, les habla Maximiliano Saba Estamos hoy presentándole la Cardumen Pro Una lancha especialmente diseñada para pescadores de astilleros Sailors Bueno, les cuento que tiene plataformas en proa y en popa Motor eléctrico a control remoto Lo que le da una comodidad excepcional Ya que en cualquier parte de la embarcación lo llevas encima Y podes acomodarla a gusto del pescador Bueno, muchos guías nos han consultado, ya hemos vendido varias La verdad que estamos muy contentos con el producto Les dejo unas imágenes para que la puedan disfrutar como la disfrutamos nosotros ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado Como se habrán dado cuenta me estoy iniciando en el tema de la pesca con mosca Pero bueno, practicando vamos a hacer un buen mosquero después Les dejo nuestro número de contacto 0341-317-1717 Nuestra web www.sabanautica.com.ar Y nuestra dirección San Martín 3044 De Villa Gobernador Galvez Pegadito a Rosario Desde ya, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!